El cambio global es el conjunto de cambios ambientales que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta. Hay dos características que hacen que estos cambios sean únicos en la historia de la Tierra. En primer lugar, la rapidez con la que están ocurriendo. Y en segundo lugar, que una única especie, el Homo sapiens, es la causa de todas estas variaciones. 2019 fue el segundo año más cálido desde que se tienen registros y los niveles en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords. El cambio climático está alterando las economías de los países y las vidas humanas. Los patrones climáticos se están modificando, los niveles marinos se elevan y los fenómenos meteorológicos se vuelven más extremos. La acción por el clima es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este objetivo señala que es urgente adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. Ante este reto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la temática estratégica impacto del cambio global para conocer el pasado de estas transformaciones climáticas y poder entender el presente y predecir el futuro del medio ambiente global. Nuestro gran reto es el impacto del cambio global. Pretenemos trazar la intensidad y los efectos de los distintos motores de cambio global, tanto en sistemas naturales bien preservados como en sistemas utilizados, gestionados por el hombre. Contextualizarlos en el tiempo, en el antropoceno en el que nos encontramos y de esta manera poder analizar tanto las consecuencias actuales como prever o modelizar esas consecuencias futuras. Esto es lo que nos va a permitir utilizar métodos y diseños para una mejor gestión, más adaptativa y para reducir riesgos, para mitigar los efectos y en definitiva para poder vivir en una sociedad o en una biosfera más saludable. Esta temática del CSIC agrupa a 100 científicos de una treintena de centros con experiencia internacional en el estudio del cambio global, desde el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona al Instituto Pirenaico de Ecología, pasando por la Estación Biológica de Doñana y la Base Antártica Española Juan Carlos I, situada en la isla Livingstone. Los científicos de esta temática trabajan en cinco grandes regiones, Mediterránea, Desértica, Atlántica, Alpina Europea y Polar. Esta temática incluye desafíos como estudiar el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del sistema tierra, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible del agua y el suelo, la mitigación de los sistemas productivos y las amenazas que afronta una biosfera sostenible. Esta temática se enfoca en el entorno europeo y los sistemas polares durante los últimos miles de años. Son desafíos íntimamente ligados a la vida diaria del ser humano, pero también a su propia supervivencia como especie. La temática abarca muy variados y numerosos grupos de investigación. En este reto hemos participado más de 100 investigadores pertenecientes a más de 30 centros de CSIC, aparte de personal también externo que ha contribuido. Y hemos participado desde geólogos, geógrafos, físicos, ingenieros, biólogos, ecólogos. Es decir, esta interdisciplinariedad es la que enriquece precisamente el poder comprender cómo funcionan los sistemas naturales. Esta temática estratégica tiene el objetivo de potenciar la sinergia de los grupos de investigación del CSIC con experiencia en el estudio del clima y el medio ambiente, junto a empresas y administraciones, para reunir el conocimiento que permita desarrollar medidas para gestionar el impacto del cambio climático y lograr un desarrollo sostenible del sistema tierra.